¡Quiero un helado! ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Sagme, miroxia! ¡Sagme, miroxia! ¡Wua! Oye, amigo, los ochenta llamaron. Ellos te quieren muerto. Tengo autismo. Oh, los bebés crecen rápido. ¿Lo hace? Hola, enasito. ¡Yo te sentencio al jazz! ¡No! Oye, tírame el dedo. Oh, vamos. Los chicos no lloran. ¡Oh, no! ¡Una avea gigante! Ahora usted tiene un año de vida. Oh, ¿sí? Oye, ¿y tu novia? ¿Estás soltera? Señor, ¿este es su auto? No, es tuyo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Te hice saltar! Oye, Pepe, te ves bien. Oh, gracias, Johnny. ¡Tú también! ¡Estoy a punto de abrir esta puerta! ¿Qué hay detrás de tu oreja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un aparato de sordera! ¿Qué? Te... te amo, Pedro. ¡No te preocupes! ¡Soy un doctor! ¡En psicología! ¿Y cómo te hace sentir esto? Y ahora, el premio para la persona más sarcástica va para este tipo. ¡Oh, wow! ¡En serio! ¡Muchas gracias! ¡Feliz décimo cumpleaños! Pedro... 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 Esto no es lo que pedí.